Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor Carlos y Carlos, Carlos el encargado de fútbol, ¿con qué comenzamos? Carlos FIFA Digo, ¿con qué continuamos? Carlos, ¿qué tenemos? Vamos arriba, Carlos ¿Qué tenemos? Gracias, amigos, refriparte Buen día, buen día, ayer tuvimos la segunda semifinal entre Marruecos y Francia Ahí, el hombre entró bien, me gustó Marruecos que dio un muy buen partido de ayer Dio a conocer porque es la primera semifinal La primera selección francesa que llegó a una semifinal Fue una selección que en el mundial completo no jugó al toque A tener la pelota por el día de ayer Tuvo la posición por completo ante Francia Se vio que fue una selección muy buena Y que puede, si sigue como va, puede volver a repetir una semifinal O llegar a unos cuartos de final de nuevo Francia, por su parte, fue demoledora Ganó 2 a 0 Se espera que en la final siga ese mismo fuerte No, que pierda Yo siento que Argentina, con el ímpetu que tiene Argentina la veo como favorita contra ellos Y con un Messi que tiene su mejor nivel Mbappé en los últimos dos partidos no se ha visto Lo han cerrado muy bien Y se espera que Argentina haga lo mismo ¿Alguna pregunta? Justamente con eso Hemos visto en Francia Que la estrategia ha sido Que anote cualquiera menos Mbappé Sí, pero Mbappé ya estuvo envuelto y moría jugada No, y además Además, el hecho de que él absorbe tanto También abre huecos ¿Podríamos ver contra Argentina la misma estrategia? Que también Francia diga Bueno, me van a anotar otro pero menos Messi Sí, 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 sí O sea, Francia tiene que jugar A que Messi no pueda controlar el juego Eso es lo primero que tiene que jugar Francia Y Argentina por mi parte Entiendo que tiene que jugar A que Griezmann no controle el juego Y que Mbappé no te finalice Esas tienen que ser las dos formas En la que debe jugar Argentina Argentina debe jugar con una línea de 5 atrás ¿Tú crees que el técnico repita Después de aquella declaración Es irresponsable de su parte? Cuando el técnico de Marroco dijo Es que el nivel era muy alto ¿Tú sabes que tú buscabas ahí? O sea ¿O por qué le cogió miedo a Francia Después que perdió? No, no, no El nivel era alto Pero tú llegaste hasta ahí Tú llegaste con buen miedo Pero en realidad fue el milagro del Mundial Fue Marroco Él dijo su realidad O sea, antes del partido Que él no debe decir eso Porque él no debe bajarle el autoestima A su jugador Ahora luego del partido Y como los políticos Él debe decir la verdad O sea, el nivel fue muy alto Ninguno Todos Estábamos ganados El primer lugar más ancho del mundo Pero él no jugó muy mal O sea, y es un técnico Que llegó a esa selección en agosto O sea, no fue un técnico ¿En agosto de este año? Ah, no, pues mató, mató Él no fue el técnico Que lo llevó al Mundial Le toca regarle y hay doble sueldo Entonces, yo entiendo Que si Argentina quiere ganar Debe de frenar a Mbappé Y que aquí se mandó contra el juez Y jugar con la línea de... Pero bueno, Mbappé Esta es la llamada del que... El técnico ¿Qué sabe? Hello Hello, ¿cómo están? Dale, brother ¿Cómo estamos? Dispira un poco de Carlos Con dos cosas Uno, Mbappé ayer mató El segundo gol Viene de una jugada En la que Durant Le da la pelota a él Agarra y desbola el área Y encuentra entonces A este chico nuevecito Que tenía como 10 segundos Que había entrado Que era Maonín Jugar con la línea de 5 Contra Francia Argentina Se puede complicar Por el mismo hecho De que El mosquito de Mbappé Y Mbappé Van entonces a buscar mucho El uno contra uno A Molina Y a Cuña Cuña ya entra En esta final Él no jugó la semifinal Porque tenía Tenía acumulación de amarillas Entonces Usar la línea de 3 Usar al Kuti A Otamendi Y a Licha Martínez Y usar dos laterales Le puede dejar a él Puede dejar a Escalón Y con poca opción de defensa Argentina tiene que ir A buscar su partido No puede dejar Que Francia Se meta en partido Tiene que aprovechar Ese momento Tiene que abocar El uno contra El uno a cero Desde los primeros 15 minutos Y luego echarse para atrás Y darle la pelota A Francia Como hizo con Croacia Y ya luego entonces Esperar una contra Ya sea de De Julián Álvarez O del O del O del Cideo O de Di María Pero definitivamente Tiene que ir A buscar el juego Al principio Aprovechar ese momento Y aprovechar esas declaraciones Que dijo Mappé ayer De que el fútbol Transamericano Está muy Muy deteriorado O está muy por debajo Del fútbol europeo No es No es No es mentira Lo que dijo Sin embargo Argentina ha estado Las últimas En dos De las últimas Tres finales Del mundial Estuvo la de 2014 Brasil Contra Alemania Y ahora está Contra Francia Igual Francia también Estuvo en las últimas dos En esta Y en la pasada Así que va a ser Un partido interesante Que no se lo pierdan Porque O Messi La gana O la gana Mbappé Y después tienen Olímpico en el PSG De quien es el líder Ahí está ¿Quién es el favorito Para la final del domingo? Francia 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 sale con favorito Yo veo aquí como que Argentina Yo digo que Argentina debió Con una línea de 5 Porque de verdad Va a tener Tú vas a tener Que enfrentarte A Dembélé Y a Mbappé Pero tú vas a tener Tus dos centrales Tú vas a tener Un central más Que te puedas jugar Como Lisandro Martínez Que un central Que puede ser libero Entonces él te puede Hacer esa cobertura En esa defensa Si tú vas con un 4 4-2 Como jugaron contra Croacia El medio campo de Francia No es un medio campo Como el que tiene Croacia El medio campo de Croacia Sí controla el juego Argentina Francia no tiene ese medio campo Tiene dos jugadores Que son dos pivotes defensivos Entonces tú lo que tienes que hacer Es jugar mejor Asegúrate bien en tu defensa Para que esos dos jugadores No te desplieguen bien Con tus dos centrales Que tú tienes Que van a estar más libres Con Lisandro Martínez En el medio Y así tú puedes Asegúrate mejor A mí algo de la declaración De Mbappé Que me sorprendió Independientemente Del nivel que él tiene Que se ha resaltado mucho Y del nivel que tiene en Francia Tú no puedes descartar O retarle mérito A Sudamérica Donde tú tienes a Argentina Que ha estado En dos de los últimos tres Independientemente Pero él está hablando general Está bien Pero también Otra de las cosas Como él se perfila Como el gran sustituto ¿Cuál es el único equipo De este lado que está ahí? De los otros De nosotros Argentina Argentina Entonces Si tú me dices Yo veo Argentina Hay cuatro Hay cuatro de Sudamérica Que están ahí No, pero solamente Cruzó Argentina Está bien Y de los otros lados Hoy estoy yo Está bien Pero queda uno O sea En las últimas tres finales Argentina está bueno No está tan por debajo Pero es uno O sea Él está hablando del nivel Yo como yo lo veo Es que él no O sea Si tú fíjame Hay un dominio De Sudamérica Está bien Pero no lo es Lo que él tiene que rogarle a Dios No perder Porque entonces Si pierde El bullying va a ser chicle Pero es que yo Así sea Que pierda a Francia Que gane a Argentina Pero es que yo creo Que estamos hablando aquí Como que Argentina lleva un robo Para mí sí No, no No La pegué con Curry Cuidado Cuidado No llevo No llevo un robo ¿Qué me tenemos? Que queramos que Messi gane Que Argentina Que la consagración de Messi Que esto Que llame el fútbol No hemos llamado el fútbol Mira a ver quién está ahí No, no Un robo No, no Un robo Tú eres nuestro sexto hombre Y es hora de que entres al juego Llama Y se parte del show 809-333 O tengo que decir el guión No creo que tenga que decir el guión ¿O sí? O por qué le pusiste el guión 809-333- No, suena raro Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo Qué raro Es tu momento mañanero Llama ahora 809-333-105-7 Llama Ahora Hello, buenos días Hola, muy bien Dale Le informo Francia es una selección Que viene jugando A su juego Y pone a los demás A jugar a su forma Es un equipo Es un equipo Que se ve el privilegio De echarse hacia atrás Permitir que al contrario Le jueguen su cancha Y le salen con una contra Que es la más letal En los últimos dos mundiales Por eso Francia gana Por otro lado Tienen dentro de seis posiciones A jugadores que son top 5 en su posición Tienen a un engolocante Que recupera Y es el único jugador cercano O similar A lo que es Sergi Busquets Entonces Argentina Muy buen equipo Con muchas cosas Pero atrás ¿A quién tiene? A nadie Cuando tú te pones a ver Analizar el juego Francia no tiene que tocar el balón Francia no se complica Y juega a su forma Y los demás Tienen que Jueguen a su forma Sigo escuchando Responde Responde En golo cantero No está jugando En golo cantero Está lesionado En golo cantero Así mismo Se lesionó con el Chelsea Hace dos meses Entonces no está jugando En el centro del campo De Francia Está jugando Uno del Madrid ¿Cómo que se? No me acuerdo su nombre Uno del Madrid Juega Griezmann Como media punta Que ha tenido tremendo Para mí El mejor jugador de Francia Porque no es por los goles Que se mide el mejor jugador ¿Cómo que no? No El que tú hagas El que tú seas el máximo jugador No quiere decir que tú eres el mejor jugador Porque en el Mundial pasado El mejor jugador fue Modric Y no fue el máximo goleador del Mundial Ese mismo Griezmann es el El que vende por los Chelsea El que hace gol Está bien Está bien Está bien Está bien El motor ofensivo de Francia Es el que mueve los filhos en Francia Eso es diferente Ahora Cuando tú preguntas por Francia ¿A quién te llega a la mente? No, no Te llega Mbappé ¿Cuántos goles tiene Mbappé? Cinco goles Tiene cinco goles Entonces está bien Pero el mejor ha sido Mbappé Es viejo Espérate No, no, no Porque es que hay algo que hay diferencial Por ejemplo En los dos últimos partidos Contra Inglaterra Y contra Marruecos Se vio Cómo Griezmann Es el mejor jugador que tienen ellos Para hacer que su equipo juegue Estoy contigo O sea Contra Inglaterra se vio Que igual Que él no dejó Que Mbappé jugara su juego Pero nadie pudo hacer Que Griezmann jugara su juego Pero eso se llama gravity O sea Eso es como con Kerry No, yo entiendo lo que tú dices O sea Que no me gane 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 Porque me gane Pero el problema está En que los siete En todos los partidos que ha ganado Francia Es porque Griezmann ha sido El mejor jugador A nivel de complemento De la que Quiero Última Saludos Buen día Dale Totalmente de acuerdo En los dos últimos partidos Dígase Verso Inglaterra Y Verso Marruecos Ayer No anotó Aún tenga cinco goles A su vez Los dos goles de Francia Llegaron Que no es que anoten Todos los partidos Entonces como En una Si beneficia En otra afecta Recordemos Jansen Que ya la selección argentina No está haciendo Tan Messi Dependiente Julián Álvarez Tiene una muy buena defensa El 4-4-2 Está dando resultados Yo voy a disfrutar la final Porque a mí me eliminaron Yo soy de Alemania Bien Señores Eliminaron al escogido ayer Eso no hay que decir Bien Hermano Pero de ahora va la deportiva De ahora va la Vente Gracias Ya se pudo Sí Sí Faltan los compromisos Faltan los compromisos Los compromisos Faltan Es que ese lío Es el lío de la protesta De Agri Y se entiende Pero dígame de Bunny Shipping La sangre No probaste de Bunny Shipping No dígame de Bunny Shipping Llévese de Bunny Shipping Puerta Fuerta En República Dominicana 23 años De experiencia Dando calidad Con los envíos Y por supuesto José Matos ahora Claro Un arroz Y uno Te damos dos Claro Yo no lo entiendo Normalmente Usted hace un envío Eso está incluido Pero ahora le ponemos Un extra Ah ok Un adicional Un adicional Ah pero es bueno Como siempre está la calidad De Edwin Shooters Con hielo Con hielo Del Caribe Protección Seguridad Todo eso Ante los fenómenos Otros fenómenos También que están ahí Que viven tocando Por terceros Las propiedades Hablan de los escogidos Y sus posibilidades Para el año que viene A todas Para el año que viene Una última Para finalizar ya Se me olvidó Algo que tengo que decir En el mediocampo De Francia Juega Chouameni Y Rabiot Son los dos pivotes Defensivos Y Griezmann juega Como de a punta Dembale por la derecha Y Mbappé por la izquierda Arriba juega Giroud ¿A ti quién gana ya? Argentina El lunes Y háblanos de la derrota De Francia Las águilas El mal juego De Francia El domingo Las águilas apelaron Ayer En la tarde Con el asunto este De la confiscación Entonces Hay que ver Que va a decidir La liga Repito No es solamente Que estaba Ruen y Elías Y no Y Ruen y Elías Está irregular Porque se alegó Un asunto De lista de paternidad De un lanzador Que no fue así Y se comprobó Pero como las águilas Apelaron Pero el asunto Es que ahora están diciendo Que filtraron Documentos A la prensa Que aquellos Los otros Que por un baladán Pinky se entiende Y entonces Hay que ver Que van a ser Otro Hay que ver Si eso tiene un efecto Que se replique Porque Las reglas Me estaba hablando Alguien ayer Como que el pitcher En paternidad Que tiene que durar Unos cuantos días Después trabajó Eso puede picar Y entenderse Eso está complicado Dígame Que dentro De la documentación Que presentan Las águilas Dicen Se hizo el sometimiento Pero el sometimiento Para usted Inhabilitar ese juego Tiene un plazo De tiempo Y se venció El plazo de tiempo Porque está ahí El documento Y lo dice Un día Gracias 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 Leni Gracias 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 Gracias